Aquí está algo que nos llena de alegría, habrá que decirlo de esa forma, y es que Eric Barrondo ha conseguido su clasificación en caminata para los Juegos Olímpicos de Tokio. Me parece que esa es la noticia de hoy, el medallista en Londres ha logrado su clasificación y estará en Tokio dependiendo que no haya ningún inconveniente en este tema, ¿verdad? Eric logró su pase en 50 kilómetros. Sí, hay que decir que la federación dio a conocer los 60 atletas clasificados por el ranking en base a las competencias que han tenido en los últimos meses, y el guatemalteco Eric Bernabé Barrondo es posición 32, y por lo mismo, pues qué alegre transmitir este tipo de noticias, públicamente ya clasificado Eric Barrondo a los Juegos Olímpicos. La verdad que nos llena de mucho orgullo nuestro único medallista olímpico en toda la historia. Claro, claro, él por supuesto que con eso ya hace la diferencia, yo siempre he dicho que ese logro va a ser muy difícil de ser igualado, para poderlo superar tendría que ganar alguien una medalla de oro en cualquier deporte, pero es que Eric lo hace en una disciplina tan competitiva y tan compleja como la marcha, y lo hace en un momento donde creo que él estaba en la cúspide de sus condiciones. Sí, y serán sus terceros Juegos Olímpicos porque Eric Barrondo gana su medalla en Londres, después participa en Brasil, en Río, y ahora, si Dios así lo permite, será a Tokio. Ahí está ese tiempo que hay que recordarlo eternamente de 1.18.57, ¿verdad? Sí. Pues ahí está Eric, que ha clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, que por cierto se sigue hablando de la realización de las justas. Sí, hoy de hecho te digo, Pedro, que Estados Unidos hizo la recomendación de no viajar a Tokio. Por el tema de la pandemia. Por el tema de la pandemia. Sin embargo, reaccionó el comité organizador diciendo que no hay ningún problema que se va a realizar la justa más importante del deporte. En cuenta regresiva, que por cierto la tendremos en Alba Visión, los Juegos Olímpicos, pero que también hay que estar claros en que puede pasar cualquier cosa. Hay mucha presión de mucha gente que no quiere que se realicen las justas y otra que quiere salvar los Juegos. Pero ante todo, el tema de la seguridad para los atletas en el tema salud, eso es fundamental. Y lo que le puede ocasionar también a Tokio. Es un tema de discusión. Incluso en Tokio han hecho encuestas en Japón si se deberían realizar o no. Es un tema que lo vamos a ir viendo más ya detalladamente en cuestiones de dos semanas tal vez. Sí, porque para los japoneses en Tokio incluso la antorcha sigue haciendo su recorrido. Ah, no, claro, ellos están en lo suyo, pero el recorrido no tiene gente. Exacto. O sea, eso está planificado bien, pero ya cuando lleguen los atletas hay que pensar en los voluntarios, en los árbitros, o sea, los jueces, los medios que van a cubrir. El personal de la vía olímpica. Así es, el personal técnico que va a transmitir las justas. Es un tema realmente complejo.